En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar permanece el joven de 18 años, Diego García Páez, tras ser apuñalado por sujetos desconocidos cuando jugaba billar en un establecimiento nocturno en el municipio de La Jagua de Ibirico. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades del Cesar, un joven de 18 años resultó herido con arma blanca cuando departían un billar en La Jagua de Ibirico. Los hechos se habrían registrado en la madrugada de este sábado, cuando según la información que le suministró el padre de la víctima a la Policía Nacional, el joven que responde al nombre de Diego García Páez se encontraba jugando billar, momento en el que es atacado con objeto cortopunzante por varios sujetos. Tras su cometido, los agresores huyeron del sitio, mientras que García Páez fue trasladado al hospital local y posteriormente remitido a urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde permanece bajo pronóstico reservado. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69